Hola y bienvenidos fans de la game, soy de Beto, estamos aquí en SteamWorld. Hey, este episodio, yo que sé, que más da, no importa, es irrelevante, a nadie le interesa. Dadme un segundito que baje el volumen, que lo tengo un poco alto, y vamos allá, a comenzar, en este episodio... Uy, ¿dónde me había ido? Vamos a continuar, donde lo dejamos, todavía tenemos cosas que hacer. Para empezar, parece que para llegar aquí tengo que pasarme esta, que es con solo una persona. Consigo tiene la cua, bueno, con eso es una persona, sabemos confiar en ella, aunque al final esta pistola resultó ser bastante chunga, ¿eh? Pero bueno, porque son bades de dos, con crítico de más cuatro, pero a saber, y son dos ataques, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ah, espera. Mira, este nivel lo he hecho ya, es el de... vale, no, creo que no. ¿Cómo he mirado el mapa con la R? Creo que no es el que estoy pensando. Solo es uno, ¿no? Vale. Ah, no he visto la... vale. Sí, vamos a reventarla antes de que... Bueno, o no la reventamos, ¿sabes? Jolín. Qué guay. Bueno, para arriba. ¿Cuántos hay? Solo uno. Bueno, uno y la torreta, ¿verdad? Jolín, todavía queda mucho piso, ¿eh? Vale, me la puedo intentar jugar aquí. Pero no sé yo. Uh, mi sombrerito. Es solo... vale, y la evacuación aún no ha salido, ¿no? Imagino que no. Bueno, he estado muy lejos, ¿sabes? No creo que me vayan a llegar hasta... hasta a mí. O sí. Se sube. Si la evacuación... Vale, eso te voy a decir. Si está al otro lado de esto... ¿Cuánto botín queda? Nada. Vale, pues... ¡Ay, no queda uno! No vamos a ir, ¿eh? Prefiero... quedarme con menos botín que... Sí. Solo he perdido uno o menos, pero bueno. ¡Eh! Está hecho. Mejor que morirse. Azúcar. Ah. Eso es para asaltos, quizá, ¿eh? No sé yo. Eh... ¿Son iguales? Son iguales. A ver. 6 más 4, 8 más 10. Nivel 5, ¿eh? El alfa de juego 4, el alfa de juego 3, ataque 2. Pero es que creo que me va a gustar más. A lo mejor es el que tenía antes, ¿eh? Si es que simplemente me estoy olvidando y soy idiota, pero... Pero yo qué sé. ¿Por qué esto que era? ¿Una escopeta? Manzana. Es que como creo que tengo armas repetidas... Vamos a vender esto. Ah, vale. No puedo... Ya se lo pondré luego. Mira, de hecho... ¡Ay, no ha subido! Se ha quedado... Se habrá quedado a pixelitos. Se ha perdido el casco, pero... Chachi. Eh... 16. Pues mira, perfectas. La fuerza especial realista parece alborotada. Como si le estuviese avecinando una tormenta. ¿Y esto qué es? Ah, sombreros. Bueno, la verdad es que no me gustaría gastar mi dinero en sombreros. No tengo como para gastar en sombreros, ¿sabes? Bueno, a ver qué me cuentan. Va a haber música, ¿verdad? Joder, no tengo dinero. ¿Y esto? No, 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 no. Espérate, espérate. Que estoy hasta las narices de vosotros. Esa es una canción de un señor, hombre. Que no quiero yo. ¿Qué me dices de un aparejo nuevo? Ahí está. Quiero yo... Hay como... Sí, hay como un montón de gente que no estoy reclutando. De que en el otro sitio ya me quedo gente. Un explorador de espacio exterior. Que me maldigan. Blup. Tenemos que arreglar los planos y cargar contra esos malditos bots. Me contentaría un buen explorador de espacio a bordo. Blup. ¿Quiere experiencia? Ah, gratis. Se viene conmigo. Sí, es gratis. Hola. Bienvenido a mi precioso establecimiento. Que la tuerca salve a la reina. Soy UpsiTabberBotón. ¿Cómo puedo ayudaros en este glorioso día? Me preguntaba si... ¿Has oído hablar de ese guardia personal de la reina que está visitando nuestra prisión de máxima seguridad local? Es su todo un honor. Parece que le custodian a alguien muy periódico ahora mismo. No sé por qué me... Fijo que me importa la historia. Fascinante. Vale, para ti. Sí, fascinante. Estábamos pensando en honrarlo con un desfile. Deberías ir a felicitarlo. Es cierto. Qué raro. No hay música, ¿eh? Pareces un vatorro de roer. ¿Quieres unirte a mi fascinante club secreto? Hacemos altos secretos y llevamos insignias... Insignias guays. Guays. Se escribe así. ¿Desde cuándo? ¡Esto! ¡No! Pero puedes luchar con otros boss duros de pelar y ganar premios geniales. Que es una arena. Eso suena bastante bien. Tengo una nueva pelea organizada. Ven al ring cuando quieras. Vale, vamos a poner la música ya. Bueno, parece que hemos dado media vuelta. ¿No crees, Wonky? Ah, no. No crees, Wonky, imitando su voz. Con todos esos esfuerzos le hemos empleado en evitar la cárcel lealista. Y ahora vamos a forzar la entrada en ella. ¿Eso es lo de la arena? Si la guardia personal de Reina está en prisión, será mejor que le echemos un vistazo. Club de revolcón. Un poco feo, ¿no? El club del... Ese nombre, club del revolcón. A mí no me gusta. ¿Y el pescado este de qué va? 9 de vida. 3 a 4. No te pone lo que es, ¿verdad? Alborotador. Centinela, vanguardia, cacerécompensas, alborotador. ¿A qué te he vendido el arma otra vez? Puede ser, ¿eh? ¡Ay! El sombrero de... ¡Mete el pescado! ¡Ay! ¡Ay! Bienvenidos al club del revolcón. Tenemos un tercer grupo de rudos y fríos postdusadores que se unen a nosotros hoy. Para comenzar el revolcón, se odiáis que hay la puerta que tienes a la derecha. Tengo turnos infinitos. Más apestosos a Steambots. Bueno, nos encargaremos de ellos, estas chatras andantes, como siempre. Esas veces solo has tenido suerte. Ganaremos el primer premio de esta pelea y nos quedaremos con todas vuestras piezas rotas. Que comience el combate. Es un fuego cruzado. Se están pegando entre ellos. Y yo estoy en medio. A ver, eso puede estar muy bien o muy mal, ¿sabes? ¿Me puedo echar? ¿Me puedo echar para atrás? No lo pregunto, de broma. O sea, en plan, ¿puedo hacer así? Se pegan entre ellos, ¿verdad? O sea, la idea es que se pegan entre ellos. Sí, porque si no vendrían a por mí. ¡Puma! Sí, 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 sí. No tengo que hacer nada. Si me escondo. Todo el rato, en plan super guarro. ¿Qué pasa? Es que me gusta esconderme. Me apetece esconderme. Vamos a esconderos un turno más. Mientras ellos se estén pegando. Mejor aquí hay algo o algo, ¿sabes? O sea, yo entiendo que a lo mejor, vale, con que si... A lo mejor tengo que matar a alguien, pero como esto está avanzando. No son tampoco muy listos. O sea, también te digo. Eso es verdad. Me voy a poner aquí, pero me van a ver. O sea, me habrán visto ya. Se van a enfadar y me van a disparar. Mira, ¿qué me va a disparar? No le ha molado. Y ese tampoco. Tienes mucha vida. Te doy. No te doy ni un poquito. Por si acaso. O sea, al final van ganando estos. A ver cuánto daño pueda hacerles antes de que haga falta que yo baje para allá. A ver, se me ocurre venir aquí y utilizar esto. En plan, ahí. Ah, he perdido el otro disparo. Qué mal, entonces. Madre mía, ¿cómo te van a poner? Estás a por ella. Ah, pero tú estás bloqueado. Aunque va a tardar en llegar. Podemos ir a ver qué hay aquí. Es que no le voy a dar. Pero podemos marearle. No se abre esto. Hay que disparar. A ver. Lo mejor se abre después. ¡Uy! Le tiré el gorrete. No puedo pasar. Este vale matarlo. Tenemos un ganador entre la caja fuerte y coge tu recompensa. Ah, vale. Y tú metas tanto, pues... Ah, me gustaría pillar primero el dinero. Va a ser un bicho o algo, ¿no? ¿Verdad? O sea, aquí va a haber... Aquí va a haber más manduca. A ver, quédate cerca, pues, si acaso. No va a ser una caja fuerte, seguro. Ah, pues sí. Menos mal. Ay, el gorrete. Ah, pues ya está. Bien. ¡Tuma! Todos a la distancia que son más 1 de 12 cada año. De año más 1. Buenísima. Ah, vale, vale. Dinero. Bien. A mí me gusta este. Voy a vender. Hay que vender algo más. ¿Qué habíamos dicho? Que entre este y este... A ver, no me... O sea, no me disgusta. Pero este es como... A ver, este es como mejor, ¿no? Por ser raro. Vamos a vender el Condesa. Y otra cosa. Menos mal. Cuenta de salud. Algún día encontraré un arma... Absurdamente legendaria... Y sin ningún tipo de efecto para ti. No te preocupes. No tengo pensado. De momento... Lo que tenemos. ¿Por qué tú? Bueno, un pesado, ¿no? No me parece mal. Yo te quería poner a ti... Esto está ahí. Y esto... El este. Y esto no tenemos otro. Y esto hemos dicho que tampoco tenemos otro. Vale. A ti es que te pega el militar. No te pega otro gorro. Así que ese mismo. Vamos para allá. El agua se luce si... Ah, es verdad. Ay, tendría que haber gastado el agua. Tendría que haber comprado... Pero bueno, y si lanzó a cohete, ¿dónde lo ha sacado? Tendría que haber sacado a lo mejor... A lo mejor... Tendría que haber. Eso lo tengo. Y el cohete es el de donde he salido. Ese es un arma que tenía aparte. A ver... Como que debería, ¿no? Si va full hacia arriba... Perfecto. No me fío. Ah, este llamaba gente. Qué asco. Vale. Te apañas. Mmm. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? Vale Vamos a dejar a uno A nada de vida Me cachis Además no he vuelto a disparar Tú ve ahí porque ahí solo va a estar el Esto, exacto Ay no Hemos hecho subir la alarma Ni me había dado cuenta Si lo sé no lo hago así Es que aquel se la está jugando mucho Poniéndose al lado de esto Así que ahí te vas Tengo que irme Pero quiero el dinero Uh, gorritos A ver Un montonazo de Avión iba a decir No sé por qué Qué asco dan estos Masilla Uy vale Qué susto Pensaba en una torreta Es que Mejor Se hago así Y sale y llega hasta aquí Y al siguiente ya entramos todas a la vez Espera no Ah Quieres el turno Me merece la pena Espera un turno más Sí ¿Cómo se abra la puerta? Hay fantasías Pero no las veo Jolín Perdón Ya lo siento Vale Parece como obvio Que esto vaya para acá Porque explota Exacto Con el fuego Ah Por su mierda Ni la había visto Eh Sí Para ahí nos llevamos Bueno Un tiro ¿Ese tira fuego? Si no Imagino Estás en muy mala posición Amigo Hay un barril justo ahí Te vas a salvar Por ese barril Fíjate Porque no creo que poder Wow Le he dado dos Increíble ¿Qué hago? Te hago el taunt Me bajo aquí abajo Solo para que me intentes dar a mí ¿Van a activar esas torretas ahora? Sí ¿Qué molestas? Uf Hay dos en esta sala 9 Mejor le pego con alguien primero Vaya A veces se me olvida Que soy tan poderoso Eh ¿Me tiro? No le voy a dar Podría ocurrir Claro ya Es que Se toma como muy en serio El lugar donde esté apuntando Es el lugar exacto Donde esté apuntando tu arma Eh Para Para pegar el tiro Lo cual mola Porque es muy preciso En ese sentido A ver ¿Cuántas torretas Que no he visto Van a fusilarme? Vale Igual hay que subir hasta allí Eh ¿Cubro? No sé No sé cómo Porque Esto no es O sea Es incubrible A ver Me puedo venir aquí Y les meto un El misil Ay Si estaba la puerta cerrada Estoy tontísimo Joder ¿Dónde sales? Vale Nos queda oro En algún lado Si Nos queda oro En algún lado Casi que vete Para atrás Ya se encarga Ella Ahí no llegas ¿No? Uy Ahí hay una salita Puede haber algo Que reventamos Tuve más Menos Tendría que haber Disparado Primero Jolín Que mal ¿No? Que mala suerte Le doy Yo creo que sí O sea Debería haber curado Pero Una forma Más rápida De llegar Me gusta esa pistola Porque yo no la tengo ¡No! Nunca interesa pegar Cuerpo a cuerpo Nunca No sé si le he dado algo A ver ¿Dónde puede ser la extracción? Porque así Podemos estar Más o menos cerca Espera Creo que eso ha sido Una muy mala idea Sí Ha sido una muy mala idea Porque es Uf Lo mismo la mata Oh A lo mejor mismo Matan a Piper Porque se ha salvado Me va a curar Creo que me ha dañado A mí misma Vale, solo uno Bueno, pero el otro está yo también Llego Llego Llegar llego Pero claro Falta la otra Tío No sé si van a llegar A matarla No sé Veremos Lo mismo sí Lo mismo sí Bueno, sí Darla a ella Que La van a matar Oh Qué mal Lo estaba pensando Yo, tendría que haber curado Con Piper Tío Qué mal En el último turno ¿Se oye muy alto el juego? A mí muy bajo Puede ser gambas Con la cabeza Está bien cubierta No, un logro Nivel 6 A ver Qué bueno, ¿no? No se puede Para después De mover Claro, es de tirador Qué mierda Vamos a meter una mierda de estas Que ya no valen Para nada tampoco A ver una mierda de estas Que ya no valen Para nada tampoco Son cosas que ya no valen Simplemente porque no valen Esto parece una chorrada A ver Es o darle esta a Piper Y que se pueda mover O darle esta Que en realidad es un poco lo mismo Pero esta tiene mirilla O sea, como sea Venderíamos esta Si lo tienes no es un momento Disparar, disparar Dos veces automáticamente Qué buena Automática O sea, pegados Balados en el mismo sitio Ya he tenido bastante de esto Vemos si puedo sentar En esa prisión Sí, he oído lo mal Que ha sonado Cuando lo he dicho Tenemos 9000 de dinero No vamos a meternos Sin gastarlo En serio No puedo entrar por uno Aunque sea a comprar Huecos Huecos para inventario Está bien Esto no lo veo Y aquello Es que aquello ¿Para qué era? ¿Qué hacía esta pistola? Calla, hombre 8 más 1 Nada Pero quiero seguir gastando el dinero Pues que luego me matan Y lo pierdo todo Me compro sombreros A ver ¿Qué tienen aquí? Busco un poco lo mismo Cajas Bueno, a lo mejor ¿Cuánto dinero puestas? 3500, tío ¿Para qué? Si es que no te veo usar Ahí ya compré las Pues mira Yo que sé Oye Ahora Enhorabuena Personaje que probablemente No voy a usar Te dan un montón Que puede estar bien Pero Tampoco me Armas es que no había ninguna En esa tienda Al menos Dale Entonces, ¿qué? Mira láser O pistola normal Me aparece Esta Está bastante bien Fuego amigo Saluden Más dos Distancias Pien Menos uno El cohete este Algo mejor Esto está bien Para tenerla siempre por arriba Y tal Esto No está mal Y esto yo imagino Que funciona Pero Tampoco lo tengo muy claro Es que te pega En el militar, tío Así Así no Vamos Yo no sé Que me va a dar al gorrito ¿Sabes? Que me va a dar al gorrito Tengo grande el mapa Vale Cuando no hay tiempo O sea, cuando nos podemos tomar nuestro tiempo Eh, mejor Centrado es eso, ¿no? Que como no se mueve Tiene Tiene ataques tochos Vale Bueno, sería saberlo A la puerta Oh, nada Gente Entonces, si pego un cohete Pego dos Por cierto Espera Vamos a abrir la puerta Que no gasta acción Y si no Pues me voy a llevar un Ah, pues sí Tira dos automáticos Ya lo sabemos Eh, es que no me gustáis No, no he entendido Lo que ha pasado del todo Pero bueno Están todos muertos Que tranquilo Se vuelve todo Cuando O sea, cuando estás centrada Tú tiras dos cohetes Eso me gusta Si te ponemos Una puerta Una puerta Grandota Te ponemos Muy bien Solo llevo chicas Me acabo de dar cuenta Quizá deberíamos venir Por aquí No lo sé Para que no nos roden Oh, no Uh, vamos para allá Espera La puerta Algún día se Vale Me lo estoy Lo vuelo ya Se me va a olvidar Lo de la puerta Se me va a olvidar algún día ¿Ves? No pega exactamente En el mismo sitio Y me la he comido ¿Por qué no puedes disparar? Ah, porque se ha movido Claro, es la tiradora Claro, es la tiradora Nada, vamos a esperar Au Pues lo mismo He perdido ya Menos mal que la ha dado ella Vale Esto es para hacer Lo de curación A los inspirados Y ahora tú Les matas No sabían que haga nada Algo aquí Esto mola Porque te lo hice Si queda oro Lo sabes Luego me vuelo Que vamos a tener que volver Y va a estar lleno De enemigos O sea, va a ser a la vuelta Bueno, si es una prisión Tendremos que sacar a alguien Y va a ser a la vuelta Volver Y se activan todas las torretas Y toda la seguridad Y ya está Vamos a ver Como si me hubiera parido Sé lo que se va a hacer En la sala de al lado Madre de amor Me ha atragantado Con mi propio miedo Oye ¿De qué va todo eso? ¿Cómo mola el escuchillo Llame inglesa? Nada Son los roedores Steamboat Intentando truncar Los asuntos de la reina Supongo que vienes Por nuestro pequeño Invitado especial Pero no te ocupes Tu pequeña mente Llena de niebla Con eso El guardián de la reina Las nuevas acomodaciones Son sitios asegurados En la instalación Más segura y fortificada Del mundo Se podría decir Incluso que están mejor guardadas Que las joyas de la corona ¡Cóllate! Vale A ver Tú primero ¿Dónde vendrían bien Dos cohetes? La verdad es que creo que hay O más o menos hacia allá Ha estado bien Porque ha salido Como pretendía Recordemos que si Ella se mueve No tiene disparo ¡Hoy! ¡Qué mal! ¿Qué va a hacer? ¡Uy! Tiene mucho movimiento Bueno Pues sabes que tengo yo Dos cohetes seguidos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Como que nivel de amenaza Pero Gandurian Es que va a llegar hasta mí No sé No le puedo bajar Toda la vida Antes de que De que esto se vaya a la mierda ¿Sabes? ¡Ay Dios! ¡Uy! Vale A ver A ver ¿Qué hacemos? A ver Podemos intentar correr Hacia arriba Casi te diría Es que no le vamos a O sea No le vamos a bajar Muy ¡Ay! ¡Qué gandulo! Pero yo no quiero hacer esto Yo quiero llevarme el premio Que hay dineros Yo quiero llevarme los dineros Vale Vale ¿Puedo darle a las dos? Nada Es jugar a ser Dios ¡Ah! ¡Qué mal ¡Qué mal! ¡Uy! 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 A ver, es que no quiero Que explote, ¿sabes? Bueno, no pasa nada Eh, te va a tocar a ti ¿Cómo te quedas? Ir a por todo A ver, se va a quedar una torreta De hecho, tú deberías ser capaz de tumbarla, ¿no? ¡Joy! Ahí, antes de que aparezca gente Justo dentro de un turno Vale, un chungarro de estos A ver Me gusta un montón, hace esta composición Que sí, que sí Lo que tú quieres Yo me largo Me estoy yendo ya Hemos ganado Pues no hemos salvado a nadie Yo pensaba que estaríamos O sea, no sé Que habría que echar un rehén Y echar para atrás Pero vaya Chorrada Recibo un daño para nada con otro movimiento Eso es por misión No voy a ponerme eso para nada Lo dicho es eso Al final Juegas con los mismos Los demás no suben el nivel Pero es un poco como todo, ¿no? O sea En Final Fantasy igual Entonces ahora solo tenemos que dirigirnos Al lugar más seguro del mundo Todos sabemos dónde es eso, ¿verdad? Ah, un juego Me encantan los juegos ¿Es un granero en llamas? El interior de un cofre de tesoro Enterrado en el estómago del Percebe mutante El estómago de la vaca de Gapor Es la caja fuerte lealista Ponga rumbo, señora Podría haber estado dentro de un Percebe mutante No Juego lindo, ¿verdad? ¿Es eso? Tenemos que entrar en el Percebe Para llegar a sus cámaras O sea, esa es otra misión Que es el palacio Hubiese sido un espectáculo Ver volar ese lugar por los aires Es que las cabezas son muy difíciles A ver qué hay Ahí imagino que sí que podría Como echar para atrás, ¿no? Y hacer la primera bodega Nunca me fije mucho En los ojeadores de escaparates Como que no está mal, ¿no? Desolador 5.000, pero Balas radioactivas O sea, parece que esto es como que Para el final del libro Tienes que haber hecho absurdamente bien Por cierto, tenemos inventario lleno Espérate Fender, mierda Que sepa que no voy a usar nunca más O sea, esto A ver, esto no lo voy a usar en mi vida Fuera Esto no lo voy a usar nunca Fuera Esto me veo que no lo voy a usar Fuera Esto no lo voy a usar Fuera Y ya está Nos cargamos de basura Esto no lo voy a usar Fuera Esto no lo voy a usar Fuera Eh A ver Voy a ver si lo voy a usar o no Es que es como un cohetazo, ¿no? Son tres granadas Me la voy a llamar, tío Y ¿Qué es esta, no? Entonces, esto No pone lo que es Ah, vale, sí Porque es pesada Puedo vender esto ¿Qué necesito? Dos mil y algo, ¿no? Dos mil cien Eran Dos mil doscientos Y esto para la chica esta, ¿no? Ráfaga del juego cuatro Es que las ráfagas, tío Bueno Así me quito de Me vacío el inventario A ver Ahí Y vamos a Bueno, no vamos a vender nada de momento Así más cuatro, nueve más dos A ver, está bien, ¿no? Once No tiene el rollo este de los dos ataques Ahora, vámonos Hasta luego, señora Le vaya bien ¿Qué hablo yo con el wonky este? No, lo he hecho sin pensar ¿Y esto lo intento o qué? Acaba el capitán evacúa Ahí sería un buen momento para probarla, ¿no? Vamos a intentarlo Me van a reventar Pero bueno, ya he gastado todo mi dinero Ya no me importa ¿Dónde está el...? Bueno, supongo que al otro lado de esta puerta, ¿no? Pues yo soy uno, tío Hola Solo es un capitán O sea El problema, claro Evidentemente vas a llamar a la gente Evidentemente un problema tenía que haber Estoy súper bien posicionado Y ahora calculamos un poco Mira, coño Eso, eso Tú tírame masillas Que a mí me molestan mucho las masillas Mira qué problema Uh, ya no te lo hubieses comido tú, ¿eh? Hmm A ver, es el mejor Personaje para este nivel Eso desde luego Porque es soltar masilla contra matar masillas No me gusta donde te has puesto Eso como huye, ¿eh? Qué tremendo el cobarde ¿Llevo arriba? Vamos Vale, esto no está en medio ¡Oh! ¡Qué feo! Bueno, yo no voy a jugar a tu juego O sea que ¿Me mata? Joder No, pero casi Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca Vale ¿Cuánto tesoro hay? Hay dos Uno aquí Y otro aquí Ole Joder, ¿en serio? Me acaban de dar literalmente Lo que me gasto Un montón hace de dinero en comprar Mala suerte Predecible Pero qué jodin Qué mala suerte Ahí no hay nada Eh, bueno Me faltan un montón de estrellas Eso no es una duda Pero esto sube un nivel Si es un nivel, sí Tengo dos de estas ¿Cuál es más bonita? La nueva que me han dado Vale, esto ahí Y tú tenías la La cachuca Esta Esto no sé yo hasta qué punto Es útil Pero es que A estas alturas ¿Qué más le pongo? ¿Sabes? A ver qué tal Tengo la voz muy Chapa Hija Dice Retasar la arma Dice Vale Ahí Pues vamos hacia arriba Espera Que vaya primero Que vaya primero La 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 misiles Pues la misiles Tiene que pegar El primer golpe Mejor Eh Ay no Ay pero que hay un cacharro Gigantesco en medio Qué desastre Casi que mejor Porque total Oh oh Vale Ok No sabía eso De alguna forma No No sin moverme Ah sí Sí que se puede Ah Está vivo Se vuelve loca Se están moviendo Por arriba Por abajo Vengan Por abajo Ay tendría que haber parado A coger el El oro No se para Ayer Llego No No Evidentemente No Esta pobre Corre Poquísimo Tío Abre la puerta Abre la puerta A ver qué pasa Tengo un turno Tengo un turno menos Es que si están aquí Tampoco puedo tirar La La O sea Esto es como Cómo se llama esto Me sale termita Pero no es termita El amor hermoso Qué mochuelo A ver Estaba lleno De brebaje De este Pero jolín Menuda Menudo racimo ¿No? ¿Dónde se me ha ido? Ah vale Ahí No lo he roto ¿Verdad? Tremenda Mierda O sea No lo he roto Y me he hecho daño ¿Por qué haces eso? No lo he roto Y me he hecho daño ¿Cómo me he hecho daño? Es que iría por arriba En realidad Jolín A ver No Mejor Mejor encárgate tú De este Que lo que está cerca Más o menos Bueno No sé yo Ahí bien Vale Vale Bien 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 Y esto va aquí Ah vale O sea Tira Vale 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 Ahora sé por qué Tira dos Me acabo de dar cuenta De por qué tira dos Racimos Han muerto todos Es por la habilidad De que tira dos O sea Hace dos golpes Entonces Esto es un Una aniquilación Tira dos racimos Completamente random Y que se mueran Los feos Pues nada Tira para allá Yo que sé ¿Esto se va a acuar ya? Pues ahora miraremos Arriba A ver qué hay Amigo Ay no Si está más lejos Pues me voy a ir Y que te peten Jai Adiós Bueno No ha sido Tu mejor Escondite Gamberro Si que ha sido Su mejor Escondite Uy Uff Dice A ver si Debería Intentar No ha muerto Pero Casi No le doy Creo yo Estamos jugando a ser dios Si es un montón Ay que mala suerte Ala ahí Arde en infierno Vas en serio Ay Jo Ha estado muy bien Que hayan rebotado O sea Vamos a curar Uy hola Buenas tardes ¿Qué pasa? A ver Quítate del ogro Si hay un ogro ahí Pero bueno Dice Ya está Esto es todo Claro Esto es un poco Un problema Porque Y bueno No podemos jugar ¿No? Madre La muera Hermoso Bueno Si Vuelvo Se me acaba la alarma Que pasa ahora Las torretas Me va a quitar el logro De haber retrasado La alarma Que mala suerte Corre Sal y corre Aquí no pueden alcanzarte Venga Si crack Te llegas Corre Buena fe Muy bien Ha ido Salvo una misión De hoy Que he perdido Al final Al final Al final Al final Al final Al final Salvo esa misión En concreto Hoy ha ido bastante bien Pero esto es para que era Que yo no La historia no Esto era peor ¿No? Ya hay cien carol Porque una muestra de 10 No es el carbón El carbón No es el carbón Un turno de invulnerabilidad Un super misión Esto mola El tonto aquel Ya se hace invulnerable Y no lo use para nada Añadición libre Sabéis Me ha ayudado a acercar Los causas más De esto Durante un turno Me encanta Ambiente Proceso de movimiento Le tengo que poner ahí El nuevo jetpack Vale A ver que nos cuentan De la historia Y terminamos Ah Vale Si hay que hablar Con su majestad Oye Nos acabará el juego Aquí ¿Verdad? O sea Espero que no Que corto entonces Vale Pues lo dejamos aquí Ala Un saludo Hasta la próxima Adiós Pero tampoco Dura muchas horas Este es el episodio 5 o 4 Así No sé Supongo que habrá Un nivel luego Vale Adiós Adiós Adiós